¿Qué tal mi gente? Yo soy el negro José Agudelo Y hoy tendremos una tarde de batalla Un duelo épico Que ya muchos de ustedes me han pedido Por eso invité a mi amigo Chicho Ey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Andrés Carvajal, más conocido como Raider Chicho Y hoy vamos a enfrentar la FZ25 Y la Twister 250 Acompáñenos a hacer esta batalla Épica Música Para la dinámica de esta batalla Vamos a tener dos pruebas Una va a ser la opinión del público Vamos a preguntarle a las personas A ver qué opinan Y cuál de las dos prefieren Y para la segunda prueba Vamos a hacer unos buenos arrancones Unos buenos piques En el que probaremos el torque De estas dos máquinas Ya que sabemos que es el fuerte Y para que el resultado sea más objetivo Haremos un cambio de piloto No siendo más Vamos a ello Y aquí están nuestras protagonistas Bueno, vamos a preguntarle al público Estamos con los muchachos de Palmira Bay Vamos a ver ellos qué opinan ¿Cuál de las dos motos prefieres? Yamaha o Honda Yo prefiero la Yamaha Porque tiene en arranque Con más fuerza Pero en la Honda La comen en velocidad Entonces ¿Tú te inclinas por la Yamaha? Obvio, es más modelúa Más bonita Bueno, un punto para la Yamaha Otro Tú ¿Por cuál te inclinas? Yo prefiero la Yamaha Porque me gusta más como su diseño Es como más único Mejor que la Honda Pero las dos son bien ¿Te gusta más por diseño? Sí Listo ¿Otro? ¿Quién le gustaría dar su opinión? A ver tú Me gusta más la CD Twister Porque es más modelúa Porque tiene más Es más grande Y porque anda más en reta Listo Tiene más presencia ¿Tú por cuál te inclinas? De la Por la Honda Que tiene más velocidad Y más Onda Por la Yamaha Yamaha Por la Yamaha Yamaha Por la Yamaha 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 Por la Yamaha ¿Tú? Por la Yamaha Bueno, indiscutiblemente Esta prueba se la lleva La Yamaha ¡Pu! La Yamaha Y la Yamaha Y la Yamaha ¡Suscríbete! Un momento, paren ahí. Antes de dejarles el final del video, tengo que hacerles un pequeño paréntesis. Como ustedes pudieron notar en las tomas anteriores, mi amigo Chicho, mi contrincante, tuvo un leve problema de buñuelismo. Estaba hecho un paquete. No sé qué le pasó ese día, él es buen piloto, no sé qué ocurrió, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no voy a hablar más del tema. Pero, la verdad no me gustaría dejarlos a ustedes así como sin un ganador, como a la deriva. Entonces, quiero decirles unas pequeñas conclusiones que sacamos. La FZ25 en una distancia corta podría llegar a ganarle la Twister. Tienen un torque y una aceleración similar, aunque el de la FZ podría ser un poquito mejor. En el resto de cosas, velocidad final, comodidad, manejo, son varias cosas en las que la Honda supera a la Yamaha. Entonces, para el segundo round, creo que le voy a dar la victoria a la Honda Twister 250. No es más, aquí cierro este paréntesis. Ahorita sí los dejo con el final del video. Listo, eso es todo mi gente. Ya ustedes decían quiénes son los ganadores. ¿Quién es la ganadora? Listo, esto es todo mi gente. Ya ustedes decían quién es la ganadora. Recuerden suscribirse a mi canal, al canal de Chicho. Raider Chicho en redes sociales, me pueden buscar así. Espero que se suscriban, comenten y nos digan cuál fue su preferida. Nos vemos luego en un próximo video. Chicho en redes sociales, me pueden buscar así.